Ah, ok Bye Feli, descansa A ver, sale, vamonos a la historia Y ahorita nos vamos al Unite Y ahorita nos vamos al Unite Y ahorita nos vamos al Unite Parece Dragon Ball Super, parece el arco donde descansa Wiss En el jardín de Bulma, ¿no? Oye, esa... O sea, está basado... FighterZ está basado en Super Ajá, ajá, ese es el kiosco de... Se lo va a perder el Feli, momazo, pero güey, ¿cómo? Oye... 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 ¿Me estás diciendo que existe el multiverso? Oye... 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 Me gusta que tienen animaciones muy bien hechas los personajes. Eso me gusta. Está muy expresiva Bulma. ¡Bueno! Oye... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, la veo! O sea, ya se nos olvidó todo. Jonah va a seguir lo de los señores de los anillos, ¿eh? Nomás que ya ves que la compu anduvo bien mal estas últimas semanas. Tuve que borrar todo. Ahorita estoy viendo si ya quedó. Si ya quedó, pues ya. Ya lo voy a volver a instalar. Igual Harry Potter y va a haber un especial por ahí de Pokémon, ¿eh? Se lo ven a perder. Así es. Es canon, Jonah. ¿Ya ven? Todo era verdad. Todo era verdad. Confirmado. Confirmado. Andrew Godfield y Tobey Maguire tendrán su respectiva película a continuación de Spider-Man. Y Degu realmente es el Goku. Fue cracks, ¡suscríbete al canal! ¡Bہ incluso estáisinatoria! ¡Bah! 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 aquí subes de nivel tu mono ni hice caso a las otras instrucciones me gusta fíjate está sencilla la animación de la historia pero está bien ¿no? o sea sí está muy bien animado realmente que les den que sean tan expresivos los Pokémon iba a decir los monos está muy bien ¿no? 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 ¿Qué es eso? No es como nadie que sea ni un hombre. Como que enrede. Se ha entrado en la broma. Será que te parece que te salgas de aquí. ¿No te parezca? ¿Qué es eso? Está ligada a la broma. Si te ha dado cuenta. ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡No te hagas! ¡No te hagas! ¿Qué tal te hagas? ¡No te hagas! ¡No te hagas! ¡Gracias! 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 Osea hace que si yo por ejemplo controlo el cuerpo de Goku como Zamasu Yo entonces como soy un ser de luz Yona No como el falso ser de luz Felipú Entonces yo sería Goku Goku White Yo preferiría el nombre como Goku Light Como ves Goku Light Increíble Mi nombre sería Light Goku Light Increíble Y Feli en realidad todo este tiempo fue Zamasu Entonces él era Feli Él era Black Y yo soy Light Increíble Increíble Yona Como se está Como está evolucionando este arco de historia Tan mamadísimo en el canal Que increíble Que buen guion eh Ahorita que están de huelga en Hollywood Y hijo le es hora de invertir en los independientes como nosotros Sí Con guiones tan mamadísimos Goku Light Increíble ¡No! Uís ¡No! Un minuto ¿Qué奇妙 Tampoco ¿Qué es eso? ¿No se entiendes a ti? ¿No se entiendes? ¿No se entiendes a ti? No se entiendes. No se entiendes a ti. ¿Qué es eso? ¿No se entiendes a este tema? ¿Puedo decirle a ti, por lo que te ha gustado, por lo que te ha gustado? Sí, sí, te olvidaste. Ahora, el mundo está muy difícil. A repente, el sonrador y el sonrador de la gente se muera y se muera en el mundo. Y se muera, el frío y el celo se muera y se muera, por lo que se muera. No es así que no es esto, no es el rato del mundo. Siempre está llegado, entonces, a las que no les da. No es importante. Así que no le da algo más rápido. ¿Qué es eso, no te ayuda? ¡Gracias! 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 ¿Vale más? ¿Vale más? ¿Cuál es la idea de este movimiento? Si pensé, ¿hay un valor que hay que buscar? Así es. Primero, no se puede saber. Y además, todos los cosas son iguales. Así es, hay que ayudarles. No te digo, pero no me ayudas. No te digas nada. Tienes que preparar un buen gusto, ¿no? Esto es raro, ¿no? Y ya les robaron a todos sus cuerpos y no sé qué tanto. Y ahora hay unos güeyes ahí dentro del cuerpo de los Guerreros Z y... No, pues, pefecita.